Otra vez más, Entonces, Entonces, Tio Xich provee a Dios, entonces, Sharmal, pues, techbo, Wachanimo, Kolek, cumpleañero, poeerlajali. Entonces, Hortilowech, el cumpleañero, cumpleañera, y Sharmal, pues, quiere, orucazdemar Dios. Entonces, Hortilowech, y Hortilowech, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, Hortilowech, el cumpleañero, pues, directivas, y Kolek, pues, Tio Xich, Shuk'an, en Bitar, a través de la comunidad de Mokulikia, pues, Hortilowech, la Xaxakim, y la nueva esperanza de Chukutón, Hortilowech, el cumpleañero, el cumpleañero, y la nueva esperanza de Chukutón, porque, Hortilowech, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, y la nueva esperanza de Chukutón, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, y la nueva esperanza de Chukutón, Hortilowech, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, y la nueva esperanza de Chukutón, Chukwach, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, y la nueva esperanza de Chukutón, Pero también, Chukutón, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero, y la nueva esperanza de Chukutón, la otra, Chukutón, la otra, me Widuhan, la República, El cumpleañero, el cumpleañero, el cumpleañero. Por eso hablabas de Chukutón, Doece, Lecénero, el cumpleañero, Lo seguís de Chukutón, Por eso que, Entonces, los niños que están preguntaban, tal vez que no se les gustan o no se les gustan. No. Todos los niños que están preguntando, ¿qué van a educar? ¿Pero qué es? Educación. que el primer año primero que se ha hecho para que se ha hecho y no se ha hecho en los que se ha hecho en los que se ha hecho cuando se ha hecho el primer año se ha hecho De Siracidas capítulo 3 Verso 1 al 6 En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hijos míos Óigame Les hablo Sus padres Siga mis consejos Y se salvará Porque el Señor Quiso que los hijos Respetará A su Padre Estableció La autoridad De la Madre Sobre sus hijos El que respete A su Padre Obtiene El perdón De sus pecados El que honra A su madre Se prepara Un tesoro Sus propios hijos Será la alegría Del que respeta A su Padre El día El que implore El Señor Atenderá Atenderá El que respete Respete A su Padre Tendrá Larga vida El que obedece El Señor Será El consuelo De su Madre Palabra de Dios El que porque su y la primera educación el hermano Julio esa educación pero esa educación la oración el consejo porque la oración 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 Como acción católica, su casa es el primero. El bautismo. Seguramente, ahí está. Esa es la primera educación. Ya un paso. Segundo paso, la primera comunión. En el tercero, pero ya. Confirmación. No es el matrimonio. No es el matrimonio. No es el matrimonio. Porque es importante. Si es que no se usa su voluntad, no se usa su voluntad. Ni se dice su voluntad, no se dice su voluntad. ¿Y por qué? Porque es un día para luchar de Dios. Porque no se dice su voluntad. no es la sagrada escritura porque Y eso significa que el libro es de los dos os prayos. No hay nada más que decirle. De vez que no hay nada más suerte, no hay nada más que decirle, no hay nada más que decirle. ese es el consejo pero el primer antes que el consejo católica siempre la oración como enseñó jesús lo que yo quiero decir la oración y 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 ¡No! Si se le gustó... ...no le gustó el techo, pero al haste... ...no le gustó. Si es el belly, os llamos del testó en el infierno, la luz del cariño, o el destino, Osted, como decía. Si no saben estos pequeños. Y tienen un buen pan. Para que Dumbo. Para que lo diga. El círculo. Es un poco más alto. Porque esta creación. Lo que está en cuenta. Es una creación del Dios. y haré la honom la casta más maquotó kisik caamber bueno chacau tira ta y kakau tzir dios y kato tzla peres kato o tzir ta mani corral chapa interseman kodkaj luar porreza halia janin kubi koti koti porrkio janin sharir oman koro shiwarao mama ikwanto shir mama dbfisil katconja No sé si es un problema. Cuando se acercan, se aconseja que no se acercan. Y cuando se acercan, mamá, a veces se acercan. Por eso, no se acercan a cualquier hora de que se acercan la necesidad de que se acercan. Porque cuando se acercan se acercan, no se acercan en la azúcar. Que se acercan en la azúcar. ¿Y la azúcar? ¿Y la azúcar? ¿Y el celular? ¿La azúcar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto crees? ¿De dónde crees? ¿Cuánto crees? ¿Y cuánto crees? ¿Cuándo crees? ¿Cuándo crees? ¿Se crees? Pero no hay nada másし. Porque ya hay más tiempo. Entonces, hay un tono de tu plaza, No puedes decir Dios. Hay que ponerle tu mal, pero ¿qué es este plaza? Porque esta, ¿qué te ve? porque lover nuestro sacramentas. y ahora la más importante porque el sacramento del cual después 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 dios dios o ¿no es el cual es dios chachau o o aril per si at chatz a los sacrament y que am a iglesia el respeto En el caso de la iglesia, la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Entonces, salió. Entonces, salió. La pregunta es que no podíamos decirle a Dios. No podíamos decirle a Dios. No podíamos decirle a Dios, pero no podíamos decirle a Dios. ¿y qué ha hecho? ¿y si convirtió? ¿y él le ha dicho? ¿y él le ha dicho? ¿y tú eres padre? ¿y tú? ¿y si? yanakku oru ta chila watchanim shikik tik shu aro komplehan shu ya aksyong de gracia chier dios porque otsu watch pero si ko a n civil haortias aayn chila y te qatar la jale ko amperderi porque falto consej La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Porque la gente se lesa en la sensación es una necesidad Pero no hay miedo de perderos Por esto no se pierde Tuve que el Señor Tuve que el Señor Quieres que tú Quieres que tú Quieres que tú ¿Por qué? ¿Por qué? No. Por eso, cuando se desvanece por que se desvanece la oración para que Dios pueda curar la vida. Porque el tiempo van a correr. Entonces, el libro de Proverbios en su capítulo 4, 10 al 16. Joaco vio llorar. Atiéndeme, pues hijo mío, toma en serio mis palabras y vivirás largos años. Cuando te haya enseñado los caminos de la sabiduría, cuando haya orientación tu ruta, caminarás sin vacilar, correrás sin miedo. acuérdate, acuérdate, conserva mis disciplino, disciplina, no la dejes guardar, guardar, vivirás. Pero no, no tomes el camino de los malvados. No vayas por el senderero de los malos. Evítalo, apártate de ellos. Anda por otro camino y pasa lejos. porque no puede dormir si no hace el mal. No descansa en tanto no haya hecho daño a alguien. Palabra de Dios. en tanto que no hay el consejo de mí. ¿No? Por eso también se nada se 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 como padre como madre pero pero como padre 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 que sea bien atento y porque 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 y 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 ¿Por qué? Porque el libro de la Iglesia no es el libro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el libro de la Iglesia no es el libro de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? La Iglesia no es el libro de la Iglesia. ¿Por qué? El libro más importante es que no se vea la Iglesia. No, 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 no. 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 Amén. No, no. 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 No. No, 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 no. al Coordina.